El mago es capaz de memorizar La baraja completa Por lo tanto Y para ponerlo más difícil Le pides a un espectador que corte la baraja por medio Que si lo quiere hacer por la parte superior Que lo haga por la parte superior Y si lo quiere hacer por la parte inferior Que lo haga por la parte inferior Pero la cuestión es que corte Y que elija una carta cualquiera Esta, por ejemplo Por lo tanto, una vez Depositada la carta Somos capaces de decirle al espectador Que su carta elegida Es exactamente El 6 de diamantes Sin ninguna duda Ahora sí En el próximo vídeo La revelación Muchas gracias Hasta el próximo vídeo